Ya viene la fiesta inolvidable en honor al Señor de los Milagros. 22, 23, 24, 25 y 26 de junio. Grandes novedades. Un programa nunca antes visto. Prepárate y visita Huaranchal, capital del Valle Alto Chicama. Organiza Comité Central de Fiesta 2018, Barrio El Pueblo. Auspicia. CDR Video. Useful Communication Solution. CDR Video.